Este, cuando me salí, ya había ido a pedir trabajo. ¿Pajarito, pajarito? Es que perdón, ya se me está distrayendo. Voltea la cámara, tantito volteala para allá, mira. Es que para que vean que estamos aquí en el museo. Estamos disfrutando de todo lo que hay. Yo pensé que estaba Vizca la gorda, pero ya vi que no estaba Vizca. Estaba con un ojo al gato y otro. El fulanito que vimos ahorita, que la cámara volteó para allá, no viene solo. Y ya le están diciendo que te van a esperar la salida para ponerte tus fregadas. ¿Y por qué? ¿Por admirar la belleza? Eso sí, bueno, continuemos. Estamos en el lugar. Estamos en el Mónicas. Estamos en el Mónicas. En el templo del Mónicas. Todo se vale. Pues casi, casi. Eso era bien importante. Y aparte, pues, ¿cómo iba a desatender esa? ¿La revisa la vas a decir? ¿La señora? No, pero ¿la vas a decir aquí en la entrevista? Claro. A ver, primera pregunta porque vamos a ir preguntando de lo más sencillo, lo más escabroso y a lo más tenebroso. O sea, vamos primero con las preguntas sencillas. Ya sabemos que tenemos aquí a Roberto Espejo, tan querido, adorado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo. Su alter ego, como siempre ahorita, ¿verdad? Pero su realidad es la gorda Espejo. ¡Ay, claro, mijo! Primero, ¿cómo llegué la primera vez a Mónicas antes de que existiera La Gorda? Porque para mí es una anécdota bonita. Unos amigos míos me dijeron, vamos a Mónicas, es un lugar donde es una disco gay. ¿Cómo que una disco gay? Sí, es una disco gay. ¿Año? Año. El siglo pasado. ¿Qué pasaba en ese momento? Estaba yo chiquilla, me pidieron identificación para entrar. Los ochentas. Sí, los ochentas, estamos en los ochentas, obviamente. Yo tengo cincuenta y seis. ¿Tú cuántos años tienes? Más o menos, yo sé que eres más chiquilla. Tengo treinta y seis años yo. Ok, en cada extremidad. La gorda tiene treinta y seis años. ¿Ciudad se quedó estancada ahí? Treinta y seis años tiene... ¡No! Treinta y seis años la gorda nació en 1900. Es cierto. Sí, sí. Bueno, entonces, estaba chiquillo. Estabas, igual como todas, diecisiete, dieciséis, quince. Sí, exactamente. Ok. Y entonces fuimos al Mónicas y uno de los muchachos, que ya era cliente de ahí, fue y tocó la ventanita. Desde que... O sea, que te tocó también a ti la ventanita. Me tocó la ventanita. ¿Pero con clave o sin clave? Porque a veces había clave. No, este no era sin clave porque era conocido con el que íbamos. Oh. Ah, Efraín lo conoce muy bien. Era Margarita la que en paz descanse. Ay, la Margarita. Charly Ramírez. Sí, Charly. Charly era... Entonces, era muy conocido de Efraín. Y entonces, él llegó y tocó, tac, tac, tac. Y ya dijo... ¿Quién es? ¡Margarita! Y ya, pásense. Y ya... Se hablaba así como castillo medieval. Ajá. Y ya entras al Mónicas y empiezas a ver unos cubículos tipo Sambors. ¿Verdad? Las sillitas así. O sea, que había cubículos, no era... Porque a mí me tocaron mesitas así de... ¡Ah! No, no. No, pero sí había mesitas todavía. Ajá. Pero había cubículos. A nosotros nos tocó en un cubículo que tenía un tapiz así muy... Oriental. No era como muy setentero. Porque inclusive la lámpara que tenía era una de las de bola así. Ajá. Una bola así de... Que tenía... Y la manejaban con un daimer para bajar y subir la luz. Ajá. Cada uno. Ajá. Y había unas mesitas como de la carta blanco. No me acuerdo de qué fregados había. Ajá. Sí, exacto. Vea. Y la pistita era un pedacito ahí donde estaba el DJ y tocaban y todo. Y todo el mundo bailado. Y yo con miedo pues estaba chiquillo viendo ahí y decían, si prenden la luz, corras y te vienes a sentar. Porque en aquel tiempo pues una chiquilla brincona, uno le picaba a uno el culito para ir a bailar y todo. Entonces uno baila y baila y todo. Todavía le pica. ¿Verdad? Todavía pica. Bueno, ya me lo pica. Pero... Todavía me lo pican. Entonces este... Estaba bailando porque dice, va a llegar reglamentos. O llega la policía. Y no deben ver a hombres bailando juntos, ni besándose, ni agarrados de la mano. ¿Qué te dijo eso? ¿El mismo Efraín te dijo? No. Margarita. Entre las amigas. Entre las amigas, sí. Entre las amigas. Me lo dijeron porque... No, yo no conocía a Efraín en aquel tiempo. Yo no lo conocía. Nomás me dijo, Margarita, mira, ese es el dueño. Y atrás de la barra estaba un chaparrito ahí, muy simpático. ¿Verdad? Atendiendo a la clientela. Ajá. ¿Verdad? Porque, vea, en aquel... En aquel tiempo, pues, no había tantos... Pues, ¿qué vea? Como uno o dos meseros, creo. Y el día... Sí, sí. Porque era una barrita muy pequeñita. Era muy chiquito. Y además, pues, se sentía como clandestino aquello. Vea. Estaba la petunia. Estaba la petunia en aquel tiempo. Bueno, y entonces, este... De repente... ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, una mano se metió. Y se metió aquí una mano colada, ¿eh? Una mano colada. La mano pachona. La mano pachona. La mano pachona. Que decían que también ahí a los baños atrás ya después salía la mano pachona. La mano pachona. Pero era otra mano pachona que llegaba y nomás te agarraba. Era otra cosa pachona. Era otra cosa pachona. Era otra cosa pachona. O te agarraba la pachona. La pachona. Te agarraba la pachona. ¿Qué pajarito? Pajarito. Estamos distrayendo ahí. No, entonces, este... De repente, paran la música y prenden la luz. Y como las cucarachas cuando llegas a la cocina y prenden la luz. ¡Pum! El corredero y a sentarse todo. Y estáticas como estatuas todas. Sí, sí, pues así. ¿Vean? Y ya vimos que ya entraron un puño de los de ayuntamiento y no sé qué. Y todos ya fueron allá con la madame. Ya no quiero decir el nombre. Ya lo dije muchas veces. Madame E. Madame E. Madame E. Madame E. ¿Vean? Y ya como que ya se agarró todo y ya se fueron y volvieron. Volvieron a bajar la luz y ya volvieron a poner música y ya seguimos bailando. ¿Y todos los años hasta qué año sufrimos eso? ¿Te acuerdas? ¡Uy, mijo! ¿Noventas hasta los noventas? Hasta los noventas, sí. Fue así todavía en los noventas. Estuvo... Todavía en los noventas, sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente bien todavía en los noventas cuando yo estaba en el SOS. Que todavía llegaban reglamentos y tenías que apagar la música y prender la luz. Para que viera que todo estaba tranquilo. Que no era una orgifiesta. Ajá. Como que pensaban que era como disco gay. Todo el mundo entraba encueradas. Y ahí coge y coge. Y chupi, chupe. Y chupi, chupe. Eso piensa la gente. O sea, pensaban en aquel tiempo. ¿Pero de cosas? 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 Ahora sí, yo te voy a contestar la pregunta de cómo fui a llegar a Almonicas. Resulta que yo trabajaba en el SOS. Ahí donde nació La Gorda como tal. y Mona Lisa estaba en el Mónicas y yo estaba en el SOS, la Mona Lisa era un palo y yo estaba la gorda entonces ahí fue donde se inventó la rivalidad la rivalidad entre Ernesto y yo, que decían que éramos rivales, entonces todos los Jotitos en aquel tiempo eran nuestras redes sociales en aquel tiempo era de corre, ve y dile la Mona Lisa decía cosas mías en el show allá en el Mónicas y lo me iban y me decían yo decía cosas de la Mona Lisa en mi show, iban y le decían éramos fans de tuyos y de la Mona Lisa y íbamos ahí y era parte del chichato corre y dile, lo que no sabían de que Ernesto y yo siempre nos juntábamos, porque éramos amigos y nos estábamos inventando los chismes cada semana por esta semana tú vas a decir esto de mí, yo voy a decir esto de ti y así mantuvimos nuestra, ¿cómo se llama? el rating, el rating arriba, porque todo el mundo quería saber qué decía la Mona Lisa de mí y qué decía yo de la Mona Lisa y nosotros atrás, ya después los mitotes, los matos estos los reíamos de todos, digo ay, que Jotos tan mitoteros, cabrón oye, pero debes de haber tenido tú como ya la gorda espejo una otra competencia a ver a ver, recuérdalo bien ¿qué tal por ejemplo alguien, no sé, a lo mejor una Pinal de por el Sahara? no, 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 fíjate que la Pinal no porque inclusive la Pinal cuando yo entré a Mónica Cera fue mi directora ah, o sea que la Pinal también estuvo en Mónica también tuvo su tiempo si acaso la Pinal mi querida hermana Pinal tenía, este, sentía competencia mía porque no me dejaba hacer ciertos personajes saludos a la Pinal esperemos que nos tenga los que ella hacía ¿verdad? muchos me decían esto tú no los puedes hacer porque son míos ¿qué tal? eso sí me dijo la Pinal o porque no tienes el vestuario sorry, con permiso no, sí tenía vestuario pero ella también tenía gusto de ser muy bonito porque pues es más, sigue cosiendo y cose muy bonito ¿eh? ¡oh! mezcaleros, mezcaleras, mezcalerosas seguimos con este especial de historias que nos unen al Mónicas este hombre como le encanta le encanta le encanta ponerme me encanta el olor a hombre ah, ya viste ya estás viendo estás viendo ok, bueno Roberto Espejo en este especial que tenemos del Mónicas obviamente ya sabes que eres toda una institución pero estoy feliz yo aquí la verdad porque esto es volverme a mi juventud ¿no? regresar el tiempo este hace imagínate yo conocí el Mónicas en los ochentas casi, casi, casi pues recién abierto el bulecito porque en aquel tiempo era un bulecito ya después un bulezote después era un imperio yo me acuerdo de aquellas fiestas de 16 de septiembre que nos ponían a repartir pulque ¿verdad? pulque en la entrada tequila y mezcal también que eran miles y miles y miles y miles y miles de gente o sea eran miles de gente los Halloweens también que eran ay era también una cosa así tremenda de que la 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 cola daba la vuelta toda la manzana porque la gente quería entrar y más que nada porque era yo creo que la mejor fiesta de Halloween siempre se hicieron en el Mónicas además porque eran premios en efectivo muy buenos y todo mundo se esmeraba para hacer unos disfraces increíbles y te estoy hablando en aquel tiempo cuando no había la tecnología que tenemos ahora ni tampoco el acceso a muchos materiales y que ahorita es muy fácil encontrar telas materiales plásticos en papel para hacer cosas entonces el ingenio era muy grande en aquel tiempo se hacían unos disfraces que tú decías los veías y tú decías wow cómo se les ocurrió y cómo lo hicieron porque en aquel tiempo pues no había eso más que el puro ingenio y la habilidad de los jotitos yo siempre he dicho no hay ningún jotito pendejo no hay ningún jotito pendejo que se hagan es otra cosa pero no hay ningún jotito pendejo nadie no 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 mi hijo todos tenemos todos tenemos una parte muy sensible yo creo tanto por ejemplo como este Madame I para los negocios y para y para poder invertir porque una de las cosas era de que no nomás era era negocio para mí para mí para mí no él decía gano pero yo quiero invertir en ustedes muchachos yo quiero que se vean bien yo quiero que hagan esto yo quiero que hagan esto otro yo quiero que se vea aquí invertir en el lugar eran decoraciones increíbles maravillosas y a nosotros nos decía yo quiero esto quiero que se vean así ¿cuánto? tanto aquí está porque yo sí lo quiero o sea quería que que todo fuera maravilloso o sea era era como entrar a un como un cuento al Mónicas siempre 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 era como entrar un cuento un cuento de hadas de que todo era increíble todo era maravilloso siempre había algo que te sorprendiera siempre si no era el show eran los meseros era la decoración era algo pero siempre había algo un detallito siempre a veces hasta la gente era el detalle que de repente que de repente llegabas y decías ay ahora hay mucho chico guapo no pero había un terrible error ahí ser amigo de Efraín ¿por qué? era terrible ser amigo amigo de Efraín porque te ibas a la barra con él a platicar te arrimaba tu copita y en lo que te ponías a platicar te la volvía llena y te ponía un montón de cosas y te ponía pero de ahí salió yo creo que de ahí salieron todas esas leyendas urbanas de que le ponían este cloro no sé qué al hielo éter 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 al hielo ¿verdad? que las bebidas te las daban adulteradas ¿cuál adulteradas? no mijo si en un vaso jaibolero así te ponían más de la mitad de alcohol y lo demás el chorrito era de refresco y cuando ibas y eras amigo de Efraín te lo volvía a llenar sin que tú te dieras cuenta entonces salías bien fumigado mijo entonces todo el mundo decía el alcohol adulterado tiene éter el hielo no es cierto claro no era cierto es que te daban alcohol pero como como si fueras a tomar a destajo así ¿a qué atribuyo esto? estás hablando de pronto de un cuento de hadas que el Mónica se volvió un cuento de hadas gay o LGBT de todo mundo de referencia tanto que ahorita está en un museo pero tú ¿a qué quieres que se deba esa dedicación de Efraín para el lugar para que fuera un cuento de hadas de nosotros? pues yo creo que fíjate que primero que nada yo le admiro mucho a Efraín su valentía su valentía el no haberse dejado doblegar ni quebrar por nada ni por nadie él se enfrentó muchas veces solo muchas veces con sus amigos vea se enfrentó a la justicia se enfrentó al gobierno se enfrentó a pues no sé a las madrialocas ay los madrialocas te acuerdas sí madrialocas siempre hubo no te acuerdas alguna anécdota que platicamos del parque de liberación que los de la prepa uno eran los madrialocas que nos iban a perseguirnos allá a la plaza de liberación estos corriendo entre los rosales bien espinados pero no queríamos que nos agarraran porque si no nos pegaron unas madrizas y también allá Efraín se enfrentó a las madrialocas también o sea eso yo creo que eso fue es la magia de Mónicas la valentía de este hombre bueno de Madame I de Madame I sí yo creo que yo creo que de verdad es que es en serio esa es la yo creo que esa es la magia que siempre tuvo Mónicas y siempre la visión que tuvo Efraín de decir yo quiero un espacio yo creo que él siempre pensó no sé hay que preguntarle a él pero yo creo que él siempre pensó yo quiero un lugar donde yo me sienta a gusto donde yo me sienta seguro yo creo que así de haber pensado hay que preguntarle no vamos a preguntarle ven vamos a preguntarle así fue Efraín mi hijo sí exactamente tienes mucha razón siempre me preocupé porque estuviéramos seguros en un lugar y yo no iba a permitir que le pegaran a nadie de mi tribu de mi tribu de gays entonces para mí era bien importante cuidarlos porque aparte de cuidarlos yo me estaba cuidando y aparte de que nos cuidábamos todos pues ustedes me daban de comer eso era bien importante y aparte pues cómo iba a desatender esa gente que es mi gente y como tú dijiste era más importante la seguridad de todos que cualquier cosa eso era todo muchas gracias porque no le gusta hablar a él ok no le gusta hablar mucho ya sé ok está usando mira es como yo soy ya ves como soy de loca para hacer las entrevistas está bien eso me gusta eso me gusta eso me gusta bueno pero ya ya sacamos precisamente no pero para que veas que o sea creo que no estoy no estoy no estoy no estoy errado y fíjate y es una percepción que yo creo que no nomás tengo yo sino que tenemos todos los que los que vivimos esa maravillosa época la verdad en serio verdad porque si ya después ya te digo ya con el tiempo ya se sentía uno seguro vea yo cuando la época que yo trabajé en el Mónicas pues ay no mijo si te contara yo con mis queridas compañeritas la Yaus por ejemplo de ahí de Mónicas trabajábamos juntas porque en aquel tiempo Gabriel Román la final era nuestra directora ok y ahí estábamos varias estaba Juanito estaba la Yaus estaba la Babis también estaba quien más estaba ay éramos un chingo éramos como 10 más o menos con los bailarines con Pimpón y todos ellos es que me estás por los la Grace también estaba la Grace también de bailarina que el tiempo todavía no se había hecho mande también sí también sí también Ricardo también estaba no estaban un montón este la Enana Asesina estaba trabajando y la Yaus le encantaba el chupe a la Yaus pero también le encantaba y siempre me agarraba vámonos gorda se veía de buen tono pues sí y ya nos íbamos a dar el putirol muy a gusto allá en el Mónicas pero fíjate que tuvimos la suerte de tener grandes personas que fueron de clientes nuestros ahí en Mónicas de que había clientes de cada semana era botella de champán para una para ellos y una para nosotros así así una para ellos y otra para los de show así de simple y gente de que era vente a tomarte la copa o sea lo que te sobraba ahí era en la copa ¿verdad? y otra de las cosas daban cena sí acuérdate de que daban cena también íbamos vamos a cenar y muy rico muy rico había cositas así muy sabrosas y luego te dabas cuenta quién son éramos las muertas de hambre las que dábamos hasta dos vueltas hola así ok mi nombre es Diego y bueno yo nunca no me tocó ir al Mónicas porque cerró en una época cuando yo todavía no salía mucho a lugares gays pero se me hace muy bonito y me parece que tiene mucha historia o sea vine aquí a ver las instalaciones y siento que tiene mucha historia de lo que es la comunidad de ahí en Guadalajara entonces me parece muy potente y aunque no tuve la oportunidad de conocerlo siento que con todo lo que he visto aquí me conozco suficiente sobre ahí entonces me gusta mucho ya te das una idea ¿no? ajá sí acá en el Mónicas también hola que tal soy Mario yo no conocí al Mónicas porque no vivo en la ciudad soy del DF entonces pues no me tocó pero sí puedo decir que todos los amigos que he hecho de Guadalajara ubican el Mónicas hablaron del Mónicas algunos fueron al Mónicas y es una leyenda yo no sabía de la exposición llegué aquí de pura casualidad y me parece fabuloso poder ver este viaje en el tiempo poder sentirte dentro del Mónicas poder como imaginarte cómo era la fiesta en ese momento cómo los gays de hace 10, 20, 30, 40 años farreaban y cómo al final de cuentas nos sigue uniendo el gusto por la música el gusto por el baile el gusto por la diamantina y el brillo y la vida entonces me parece increíble estoy fascinado con la exposición qué bueno que hicieron este esfuerzo Efraín me invitó a trabajar al Mónicas y conste que yo hace cuando yo empezaba mi carrera fui a al Sahara pedí trabajo y no me dieron por lo mismo de siempre porque está gorda porque está gorda exactamente por estar gorda fui con Efraín y también me dijeron que no que muchas gracias así también porque estaba gorda ya cuando ya era la gorda entonces ya ya entonces ya Efraín me habló y me dijo oye hijo que dónde te vienes a trabajar conmigo sí y recuerdo perfectamente bien que en aquel tiempo estaba y ya estaba casado ahorita está viudo creo ¿Quién Efraín? Ey no este Madame E ah perdón ay sí sí Madame Madame E porque en inglés en inglés Madame E Madame E Madame E y me invitaba y me acuerdo que me invitó a comer estaba casadísimo sí me invitó al Santo Coyote a comer en aquel tiempo estábamos hablando del Santo Coyote o sea estamos hablando de 1999 fue en 99 creo algo así me acuerdo en 98 o 99 cuando me invitó a comer yo dije ay Efraín me invitó a comer al Santo Coyote qué tal y dijo es que quiero que trabajes conmigo y todo o sea que cara cara le invitó a un lugar caro para que diera casi como matrimonio y luego me dijo vas a trabajar conmigo el fin de semana lo que es era viernes y sábado me dijo primero vas a trabajar viernes y sábado conmigo dice pero ya no vas a trabajar en ningún otro lado quiero que nomás trabajes exclusiva le dije pues sí está bien mijo y cuánto vas a pagar tanto en aquel tiempo era un dineral no no sí sí no está eso yo creo que fue una de las mejor pagadas y qué bueno que no nos dices cantidad porque este no si les digo madame y no quiere que digamos cantidad se los tiene de regaño no si te digo cantidades mejor quítale tres ceros ahorita luego se los ponemos en los noventas ya ves que ya ves cómo está ok bien pagada bien pagada bien pagada si me pagó me ofreció buen dinero porque dijo quiero que seas exclusiva mío ah perfecto me fui a trabajar con Efraín en la primera semana y luego me dijo oye para la próxima semana te vienes jueves vienes y sábado ah perfecto o sea te aumentó el horario y luego a las a la tercera semana me dijo vente jueves vienes sábado y domingo o sea como maestra de particular ya ves que te agarran la confianza y dicen si sirve le damos más clases saqueamos más horas de show ya al mes yo ya estaba trabajando de miércoles a domingo y dabas show o sea era la impersonator o sea la que presentaba la presentadora la conductora oficial del money y aparte hacías pues un y hacías performance obviamente y aparte tenía tenía un este que se llama un opening uno para cada día diferente perdón producido por madame y entonces pues ya este y primero me dijo te vas por mi conmigo tres meses al mes me dijo te vas a quedar todo el año wow y al año me dijo te quedas otro año y así me quedé entonces ahorita que te quitamos un maniquí de aquí te pones aquí para que sigas con el rol no la quinta lo tiene que dejar Ricardo Ricardo fue el que duró como 16 años o 17 si yo duré nomás casi 3 años fueron como 2 años y meses fíjate yo pensé que habías durado un poquito más por lo menos unos 5 no fueron como 3 años 2 o 3 casi 3 años y porque no seguiste porque entró Ricardo entró Ricardo o sea que ah te destronó no yo ya sabía a mi Efraín este me este tuvo siempre la delicadeza y la y de decirme se va a venir Ricardo con su show y tú ya terminas para iba a terminar precisamente un 31 de 31 de diciembre en año nuevo pero caía en sábado entonces me dijo Efraín vente hasta el día primero el domingo a trabajar para que cierres la semana perfecto Efraín yo me voy pero esto me avisó me avisó como un mes antes que no sé cómo se enteraron en el Sahara no sé cómo se enteraron en el Sahara de que yo ya me iba a ir del Mónicas porque el Guadalajara era muy chiquito sigue siendo un chico pero entonces era más chiquito y a mediados de diciembre me habla Enrique Márquez que estaba trabajando en el en el en el en el Sahara le dice oye fíjate que este Jorge Bernal el dueño que ya era el dueño del lugar quiere que vayas a trabajar con él porque ya supimos que ya te vas a terminar tu temporada aquí en Mónicas y quienes dijo ya ves hay jotos mitoteros y entonces pues ya le pues fui con él fui con Jorge Bernal me invitaron a comer también pero ve la diferencia por eso estoy platicando la anécdota ve la diferencia Efraín me invitó al Santo Coyote Jorge Bernal me invitó al Sambor de aquí de Vallarta y te sacaron el ojo las meseras con el pico cuando le dije cuando le dije Jorge cuando le dije cuánto quería ganar dije no mejor matate tú solo me ofreció también una cantidad bien chiquitita entonces le dije no mi hijo Efraín me paga tanto ¿qué? dije sí dije porque él me pagó él me pagaba exclusividad y tuviste que pagar tu cuenta y se asustó y me dijo no es cierto yo ya investigué aquí está el teléfono de Efraín háblale tú pregúntale ¿qué tal esas anécdotas que de veras son muy interesantes de los de atrás todo lo que sucedía a lo mejor ni Efraín sabía y como le dije Jorge le dije y fui a hacer casting allá al Sahara y tú no eras el dueño eras el gerente y tú fuiste el que me cortaste la música de Lupita D'Alice y dije adiós que te vaya bien dije ahorita me tuvieras por 100 pesos le dije en aquel tiempo me tuvieras por 100 pesos pero no me quisiste porque estaba gorda dije mira ahora me están pidiendo que ahora le dije no me vas a pagar cuando menos quiero ganar lo mismo que estaba ganando con Efraín le dije no voy a ganar menos uy vas a ser travesti mejor pagado de Guadalajara travesti no artista lo peor era era la represión la represión de la policía y la represión del gobierno contra nosotros de que no teníamos un lugar abierto que íbamos 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 a disfrutar la música íbamos a bailar en el Mónicas pero íbamos con miedo y hasta adentro porque se metían o sea adentro o sea ni siquiera fuera adentro del Mónicas teníamos miedo porque bien un día a la policía se le antojaba agarrar redada de jotitos y vámonos para todos para arriba o sea era muy arbitraria la ley en aquel tiempo contra nosotros y no éramos 41 éramos 100 200 o más 500 o sea ya cuando estaba grandísimo pero si éramos cuando menos 100 se llevaban fácilmente con la mano en la cintura entonces imagínate no poder bailar y estar esperando y de repente se apagaba la música córrele a sentarte porque no tenían que verte bailar y se prendía la luz y el maquillaje y el truco todos así con los brillones aquí y así era como las atatas de marfil prendían la luz y todo el mundo así así y eso entonces para mí eso ha sido yo creo que ha sido lo peor vivir con ese miedo eso ha sido lo peor lo mejor siempre fue en Mónicas como me divertía yo ahí mucho mucho ay como me besaban eso es lo que te iba a decir a ver amores porque una vez preguntamos de amores este Roberto Espejo que amor estuvo ahí porque tenemos le digo con este vamos tenemos para hablar y deshablar vamos a sacar un programa como de 6 horas en Netflix lo van a ver en Netflix de amores de amores uy no mijo pues es que fíjate hasta eso siempre fui gordita bonita siempre me decían mis amigos no sé por qué porque tú tienes cara de niña rica me decían y a veces no te de qué pagadora de pagadora agradecida que quede claro agradecida agradecida sí sí antes de que fuera yo la gorda pues vivíamos al día mi hijo pues del trabajo del salario pues me habían corrido de mi casa ya se los he contado algunas veces entonces yo vivía vivíamos prácticamente al día cuando yo iba al Mónicas es porque Margarita nos invitaba mi querido Charlie nos invitaba siempre nos colgábamos de la amiguita que tenía más lana o que le daban mejor quincena y además como Charlie le gustaba mucho ir al Mónicas entonces me decía y a veces además íbamos él y yo porque a veces los demás decían no no voy y siempre me decía gorda vamos al Mónicas ándale pues mi hijo y ya me iba con él y salíamos como este cucarachas fumigadas y ahí te encontrabas en Mónicas ya sabías que eras gay entonces te podías ligar con alguien o platicar o jotear si creas no era nada pero al principio no pues yo había una clave si no sabías responder la clave no entrabas porque quería ser que eras entre los casos ¿cuál era más importante la seguridad de todos en cualquier momento? ese es todo mucho de las personas no les gusta hablar ¿ya me corren? no les gusta hablar mucho es como yo soy para hacer las entrevistas es eso era para distraerlos y que no se les da información profeca yo por qué cerrar las puertas porque ya era tarde porque nos hay reglamentos y tenemos que ir a dormir eso que siga siendo una yo creo que para poder seguir enseñando la leyenda que se hacía una leyenda una leyenda necesitamos dos modelos por favor para que vean inocentes inocentes vírgenes llegan por primera estos chicos no se conocen pidieron una copa y están dando la espalda a la cara y llegan por primera a San Mónicas yo estoy detrás de la barra él llega pide su copa se voltean a ver cómo está la situación pasa esto pero no ellos fueron y ahí se crean un amor vean la varita del amor no, no, no no, era muy qué mejor piropo que te agarren las pompis o sea me gustas que es sabroso me gustas que es sabroso un espacio que tuviéramos libre el centro para poder poder poner sillas en ciertas ocasiones porque se está planeando un taller de literatura o de poesía gay un taller para drag queens cosas así como la exposición está abierta hasta noviembre además de los showcitos que nos va a apoyar showcito espectáculo señora de torre mi amor tenemos que dejar que el público sea el que nos diga eso nos vemos con bajo perfil y humildad tú mi amor creo que todos van a estar los dos en un show cómico ¿por qué cuando en el 90 hubo muchos que murieron de sida es como la enfermedad esta que anda ahorita la del mono la virula del mono en ese momento que también fue como una pandemia ¿por qué no se hizo tan extrema como esta del COVID que si fue encerrar todo cuando el VIH sabíamos porque matizaron la enfermedad de que era enfermedad de homosexuales si tú no eras homosexual no podías contenerla no te ibas a pasar nada era castigo era castigo a los jotitos nos castigó Dios con el sida entonces y en aquel tiempo pues tardaron casi cinco años en darle nombre al virus de conocer qué estaba pasando porque empezó a principios de los 80 en Estados Unidos y luego empezaron a pasar enfermedades raras en homosexuales que no que no eran comunes como el sarcoma de Kaposi la tuberculosis que suponía que ya estaba erradicada neumonías también extremas y que estaban muriendo y entonces no sabían por qué descubrieron el virus y hasta los 82 83 cuando le pusieron el síndrome el síndrome sí 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 síndrome de infusión adquirida ese fue el primer el primer nombre ya después le pusieron VIH después ya sida que era la enfermedad que daba pero era nada más para los homosexuales por ejemplo vi la serie Vogue que es más o menos algo parecido no podrían hacer algo obviamente con sus heridas diferencias con toda la información que se tiene de los 90 del VIH de aquí de México de Guadalajara no hay algo espere el libro de Mónica si la película y él sabe cómo eso está es difícil yo pienso que es difícil sobre todo por la manera de que hay que producir algo y producirse ocupa dinero entonces hacer una un documental un documental así es caro es caro y ocupamos un buen escritor primero juntar todas las historias y que esas historias poderlas condensar lo más importante en hacer algún documental de hora a hora y media no es tan fácil agarrar 40 años y escribirlo así chiquitos entonces es complicado y más que nada pues no quito en mi casa y porque se me estaba echando a pelo y me da tristeza pero muchos trans muchos gays muchas chicas de esas que mueren van a dar todo a la basura a su recuerdo porque la familia no tiene esa verdad y todo eso también valioso fotografías vivencias que formaron todo esto también por un parte de está en la basura ya no existe entonces la idea también esto es la gente que de repente empezó a criticar activistas es que faltó esto es que faltaron las marchas corta corta corre y diles sabes que tengo este material hagamos esto obtuvo tu exposición ¿no? si es una manera de motivar de incentivar lo que tienen guardado usan si sumar no hay que orear hay que orearlo yo critico también a Pedro Preciado de verdad tiene mucho tu amiga la historiadora lo más lo tienen guardado la historia no se equivoca con las fechas pues ya no vio la fecha de la inauguración de la primera marcha entonces si ustedes saben conocen está feo que lo diga si alguien va a morir y les dona sus cosas ustedes pueden descartar eso llévenlo porque fue a la división de diversidad o si está Paul que es un historiador ahorita está metido en eso yo sé que a lo mejor tampoco es producido busquenlo y que no vaya a la basura eso a mi me duele mucho porque y no hay el museo de la tolerancia el museo de la tolerancia y eso se pusieron pilas y están descartando todo y están con muchas cosas y junto con la UNAM están metidos ya en una cuestión académica aquí les vale y los vale gorro a la misma comunidad y no antes era Mónica porque era una casa de asignación y tenía el nombre artístico de su mamá que era Mónica Silva entonces ella compra esa propiedad y como esos lugares tenían nombres de mujer le pone el nombre de Mónica su nombre artístico porque no era su nombre verdadero ella era cantante y empresaria restaurantera entonces le pone el nombre de Mónica y cuando Efraín lo transforma en discoteca gay le agrega el apóstrofe posesivo y es el lugar de Mónica Mónicas no es plural no es plural es posesivo es posesivo claro por eso se llama Mónicas grande ay que bien si porque era bravo a ver dime en aquellos ayeres este no le tiraste el perro no nunca 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 no mi hijo este entre gitana no nos leemos las manos como te atreves que pensaste la primera vez que viste al dueño del mundo ay que simpático muchacho y me cayó bien porque dije mira este cabrón si tiene huevos si porque yo pensé que en aquel tiempo nomas el que tenía huevos era Pedro Preciado y yo después ya conocí a Mónicas y dije ah también este tiene huevos porque mira este cabrón se está enfrentando todo lo que estábamos pasando bien cabrón vendrían siendo dos referentes a ver ahora sí dos referentes hablando de la historia LGBT ajá sí sí son dos referentes para mí importantes sí tanto como Sergio y Ángel que en paz descansen los dueños del SOS que también fueron los que me dieron la oportunidad de que naciera la gorda seguimos con este especial que nos que tenemos exclusivamente desde historias que nos unen a Mónicas y ahorita estamos todos reunidos todas todas todos estamos reunidos después de este especial que tuvimos con gente nueva con gente que nos llegó pero bueno a ver el capítulo de hoy el capítulo de hoy es ¿qué consideran que hayan sido las fortalezas? ¿qué consideran? si va a parecer que el borracho se llueva bueno ¿qué consideran que hayan sido las fortalezas del Mónicas? los pilares del Mónicas pregunta abierta para todos todas yo te puedo contestar los muros no los cimientos los cimientos creo que quieres que la tomen en serio ¿verdad? a ver Lepe lepe pon orden porque yo creo que la juventud que hoy nos visitó nos puso así la juventud que nos visita y nos tiene pura juventud entonces ¿cuál fue la pregunta? los cimientos los cimientos las fortalezas a ver si se acuerdan ¿cuáles? ¿cuáles son las fortalezas del Mónicas? ¿cuáles consideran que hayan sido las fortalezas del Mónicas? lo que yo considero que es el ADN de Mónicas la mejor música el mejor espectáculo y la mejor atención inclusive en los tragos y el ambiente del lugar yo creo que esas son y yo y puedo también agregar también los huevos que tuvo este señor para poder mantener a contraviento y marea ese lugar este arriba y hacerlo siempre lo mejor lo mejor lo mejor y porque si le huchó y si le batalló este cabrón esa es la verdad yo creo que es el reconocimiento si debemos decirle a ese señor que sin él ese lugar nunca hubiera existido tan simple así de simple porque él él fue el que dijo de aquí es de cuenta la primera piedra ahí la plantaron y ahí lo dejaron y ahí se quedó y de aquí no me mueve y fue bueno para mí es esto ya después te dio por añadidura lo demás pero sí pienso que es por ese lado y otra señora que se llama Madame I también amiga mía también no puede no haber este comedia pero Efraín a ver y contigo ahora sí de la voz ahora sí del mero del Mónicas tú ¿cuál fueron las fortalezas? las fortalezas pues los clientes que iban los clientes que no dejaban de ir que quisieron a Mónicas los amigos que quisieron a Mónicas mucho todo el personal que nos ayudó los que se chingaron a hacer su show lo que le pusieron todas las ganas estas son las fortalezas del Mónicas y pues yo por un ladito pues ahí echándoles por y también presupuesto y también presupuesto que era importante sí presupuesto no no simplemente decía la gente se merece lo mejor mi comunidad se merece lo mejor si ellos vienen aquí de tan lejos desde sus casas atraviesan la ciudad tienen están aquí en Mónicas prefieren Mónicas porque no les voy a dar lo mucho que me han dado entonces para mí era un compromiso tener lo mejor sin escatimar y pues apapachando a toda la gente tratar de que ellos se fueran felices para mí eso era bien importante ¿cómo fue que Efraín siempre fue empático con la comunidad con la población? esa empatía ¿de qué nace? pues de que soy gay también de que es mi tribu es mi comunidad y pues eso de ahí venimos es que duras declaraciones sí porque él se ha viajado por el mundo si no sería Jotito no, déjame ah, ok nos habíamos asustado porque o sea que fue así como que el switch que levantó para que Mónicas de Veras fuera más el referente lo más sonado que otros que habían en ese entonces que podríamos llamar la competencia hasta cierto punto pero que cada quien tenía su personalidad pero ¿qué sería? exactamente no sé yo creo que Efraín yo creo que ya lo contestó eso fue con darle lo mejor ok, gracias perdón ya me está diciendo que mejor ya no lo pregunto darle lo mejor al cliente sí, que no escuchó sí, ya lo dijo eso yo creo que el hacer el hacer un lugar mágico y crear magia todos los días y magia diferente diario yo creo que eso fue lo que hizo al Mónicas lo que es todavía porque ya no exista físicamente pero existe en todo esto mira que está viviendo aquí viviendo aquí alrededor que nos vuelve a remontar aquí ya porque yo creo que esto fue lo que catapultó el nombre de Mónicas a nivel nacional e internacional además por ser el primer lugar gay donde se podía pues hacer lo que le daba a uno su chingada eso es la verdad y contrabiento y María la pregunta iba originalmente para el señor Efraín como iba diciendo ya no se crean ya estamos en la broma a ver cambias eran conscientes todos todas quienes estuvieron involucrados no como clientes ustedes como artistas como ahora sí como diseñador de lugar como empresario también eran conscientes de que iba de que iba a llegar a ser un momento histórico el Mónicas en sus vidas o en las vidas de los demás para mí en mi vida sí pero no creí que fuera a trascender para las demás personas pensé que iba a ser un lugar un referente para todos los gays y iban a comentar que qué padre pero no llegar a donde estamos hasta ahorita no, no, no no, no para ustedes ¿por qué? pues mira si partimos de que Efraín fue el primero hay un dicho mexicano que dice el que pega primero pega dos veces pero lo que vivimos nosotros en perspectiva es que fuimos adictos al trabajo todos los días estábamos planeando un show que por ejemplo si Roberto se iba a presentar en una fecha un mes o más antes ya se estaba produciendo la escenografía el vestuario la coreografía que iba a acompañarlo para qué para que fuera lo que hasta hoy nos refieren Mónicas tenía todo un desarrollo de espectáculo cosa que no se da hoy día son presentaciones pero un guión de espectáculo es diferente y siendo para la comunidad entonces pues se generó la parte emocional los seres humanos recordamos lo que marcó emocionalmente entonces si fue tu primera vez en un lugar gay te marca emocionalmente si es donde viste el primer espectáculo maravilloso te marca emocionalmente donde conociste tu primer amor te marca emocionalmente entonces Mónicas generaba todos los días emociones que quedaron grabadas en todos los visitantes y eso fue lo que generó que hoy día entre gente a la exposición y llore de la emoción porque esa emoción se revive otra vez te inunda y dices wow lo que dijo Roberto lo estamos viviendo aquí la atmósfera y había algo bien importante también el profesionalismo ¿no? o sea el profesionalismo al contratar también las figuras que iban a estar en el show siempre por ejemplo aquí en el showcito en el showcito en el señor Roberto Espejo que ya nos ha estado platicando cómo fue el que llegó a ese lugar y cómo fue contratado de todo su devenir histórico y además fue una época para mí maravillosa porque te voy a decir una cosa yo me gustaba mucho el show y cuando yo el primer show que vi fue el de Gabriel Román el de Gabriel Román de la final fue el primer show y me fascinó me gustaba mucho el show la primera vez que fui a Mónica no había show nomás había baile y eso me fascinaba porque ahí podíamos bailar este hombre con hombre y todo bien a gusto agarrando sus cositas bien rico bien a gusto hasta que llegaba y aprendían la luz y llegaba a reglamentos pero ya después de los shows maravillosos que se presentaban en el Mónica decías tú wow qué es esto o sea ni como en Las Vegas decía uno y se veía que estabas a gusto trabajando ahí o sea eso se refleja también es un referente también en que el mismo personal se veía que estaba a gusto trabajando ahí así no si es que en principio nos hizo sentir como si fuéramos estuviéramos en nuestra casa como si fuéramos parte de su familia esa es otra de las cosas o sea nunca de verdad yo pocas veces lo vi molesto no enojado molesto pero molesto porque las cosas no no se estaban haciendo como se habían planeado porque la ventaja o la verdad que sí cierto lo que dice aquí Jorge es de que todo se planeaba con mucho tiempo y las cosas tenían que salir como como maquinita de reloj y este y Efraín se molestaba porque decía oigan yo les pedí esto para eso les di presupuesto y todo para que lo hicieran porque no está pasando y yo sé la vez que lo veía molesto y era por eso y con justa razón que tenían que hacer teníamos que hacer todas las cosas como estaban planeadas imagínate a veces manejar hasta tres casi cuatro mil gente en una noche no era así como decir Richie la mesta gorda entonces podemos decir que Mónicas creó escuela que se está reflejando hasta ahorita como lo comentaron de repente la otra vez en la cápsula anterior que tuvimos a las chicas del show y a bailarines que de repente dicen nosotros nosotras reconocemos quien trae una escuela y una escuela Mónicas si a ese grado estaríamos hablando entonces de ese referente que te íbamos a preguntar claro por supuesto o sea en cuestión de de escuela si yo te lo dije hace ratito Mónicas me hizo evolucionar a mi me hizo también crecer o sea si es una escuela la verdad toda la gente que pisamos en el Mónicas siempre sacamos algo muy bueno de ahí cuando ves tu crecimiento profesional este te lo hace te lo hace te lo hace te lo haces a ti mismo ahí mismo o sea en ese lugar no sé cómo explicarlo es como como cuando traes disciplina de teatro mijo cuando estás en la disciplina de teatro que tienes que ser responsable que vas a trabajar vas a entregar tu trabajo y vas a hacer lo mejor de tu trabajo porque el lugar te está produciendo te está diciendo quiero lo mejor de ti y si hay más quiero más entonces eso eso para mí fue para mí eso fue Mónicas y también la exigencia del mismo cliente de repente si exigíamos de repente como le decíamos a Teresita cámbiale cámbiale el disco porque eso no nos gusta tenemos la a veces de repente esa esa situación o de repente habíamos yo llegué a escuchar y yo llegué a saber que había gente que te decía sabes que ese show no me gustó o sabes que este Efraín a mí no me gustó tal persona haciendo esto o esto se ve se ve muy bien excelente genial que hagan más había esas opiniones y había esa apertura ¿no? sí, sí claro pero fíjate que la gente en vez de pedirte o de exigirte yo creo que la gente estaba esperando una sorpresa ¿no? y era lo más importante ver la cara de la sorpresa de la gente cuando llegaba y veían algo nuevo el show vestuarios o números nuevos eso era lo más padre verles la cara por la sorpresa que se llevaban pues mezcaleros mezcaleras mezcalerosas se terminó el especial del día de hoy con grandes personalidades con gracias Efraín gracias Jorge gracias mi Roberto Espejo gracias Martín para que se escuche y la vas a hacer así ¿da? y bueno no se pierdan acá no se pierdan no se pierdan los especiales que estamos haciendo en mezcalerosas producciones historias que nos unen al Mónicas precisamente desde el ex convento del Carmen desde la parte de experiencia del Mónicas y bueno hoy fue un programa un poco diferente a los otros que hemos estado presentando pero bueno eso y más cada semana ahora allá ponlos allá para que se ve el ambiente adiós nos vemos mezcaleros mezcaleros mezcalerosas solo eso se vive en Mónicas